Te he mostrado autopsias de supuestos alienígenas, OVNIS gigantescos surcando los cielos de Malasia, pero esta noche veremos algunos de los videos más escalofriantes de OVNIS vistos desde aviones. Pero antes de que comience el video, te invito a suscribirte a este canal por si aún no lo estás, y si ya estás suscrito, activa esta campana que ahora estás viendo para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, que suba el telón. Este video fue grabado en un vuelo que se dirigía a Argentina. En él, podemos ver a un objeto que sobrevuela a muy poca distancia del avión. Esta extraña luz se pudo apreciar desde un avión que se dirigía a Atlanta, Estados Unidos. Muchos pasajeros lograron obtener un video de esta extraña luz. летad. ¡Anislada! Espera! Si, es verdPPo. Ahora veremos una nave que durante unos cuantos minutos se pudo ver en los cielos de Australia. Es un floppy, pero es un rock que no se pudo ver en los cielos de Australia. Amén. No se sabe mucho acerca de este video. En él, se puede apreciar a una nave que viaja a gran velocidad y muy cerca de este avión. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a ver una nave impresionante y de gran tamaño que pasa cerca de un avión de pasajeros. Durante tan solo unos pocos segundos, se puede apreciar a una nave volar muy rápido y muy cerca de esta vivienda. Un avión que se dirigía a Massachusetts, Estados Unidos. Por último, te voy a enseñar una grabación que fue hecha en Estados Unidos. En este video, podemos ver a este ovni que no le interesa que un avión pase cerca de él. Hemos llegado al final del video. Si te ha gustado, dale like y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría bastante. Yo soy Alan, y si te gusta el terror y el misterio, entonces nos vemos en el próximo video.